César Iván Pérez Vargas Ríos, alcalde de Coautepec, aclaró del por qué se derribó el kiosco en la plaza central del poeta Rubén Mora Gutiérrez para la construcción de una sucursal bancaria. Indicó que las medidas tenían que ser 20 por 20 de superficie, como lo marcan los estatutos, y de no tener el espacio, la agencia se iría a otro municipio. Decirle que fuimos, junto con todas esas personas, fuimos a ver diferentes lugares. Vimos aquí donde estaban los policías, no dio la medida, 20 por 20, esa es la medida que la verdad, hasta nos lo dio la cabeza, 20 por 20. Así que fuimos a ver dónde está el DIF, ahí nada más sobraba, faltaban dos metros nada más, ¿sí? Pero qué es lo que decían, no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque está al lado del arroyo. Detalló que se tiene un proyecto en la explanada para todas las edades en la que Coautepec se verá diferente. Vamos a hacer otro kiosco, más bonito, ¿sí? Decirles que pues, para qué tirar una cosa que ya estaba, que otra vez volverá. Compañeros, nosotros para hacer un progreso, de verdad, tenemos que sacrificar cosas. Decirle que Coautepec no se va a quedar así, Coautepec va a tener su banco, ¿sí? Pero también, decirle a las personas que andan en contra, llamarla a la reconciliación. En próximos días, iniciarán los trabajos de construcción de la sucursal bancaria, en la que se beneficiarán cientos de personas. Víctor Manzanares, RTG Noticias. Víctor Manzanares, RTG Noticias.